nos encontramos yendo a las playas de isabela específicamente vamos aquí al pozo de jacinto a hobo a hobo baby básicamente estaba un poco investigando y me había comentado ella que se llama así porque hay supuestamente murió un campesino junto con su vaca creo que fue así no no sólo la historia cuenta de que jacinto era un campesino que sacaba las vacas a pasear y él solía con una soga amarrar las vacas a su cintura en la vaca se acercó demasiado a lo que el orificio o el pozo y cayó la vaca llevándose a casa con ella les cuento que esté la segunda vez que ya vengo a puerto rico entonces quería decirles que estoy haciendo una serie para que no se las pierdan ya hice tres vídeos anteriores cuando viene la primera vez y esta serie se basa en documentar todos los municipios de puerto rico creo que aproximadamente son 78 este es el capítulo número uno de isabela estaremos visitando cabo rojo mayagüez rincón así vamos uno por uno y aprovechando cada oportunidad que tengo para venir a conocerlo si desean apoyar al canal pueden contratar mis servicios ya que es de gran ayuda para hacer más dinero para costear lo que son los pasajes ya que hago servicio de fotografía vídeo diseño gráfico todo lo que tenga que ver con publicidad si ustedes lo requieren se pueden comunicar conmigo le dejaré acá el número de contacto para cualquier una que otra colaboración que necesiten o alguna publicidad bueno antes de ir al pozo de asintos nos vinimos a este muy bien chévere un callejón esto es un algo oculto aquí tú nada más lo conoce la gente que vive por acá cerca o lo que han venido mucho a esa vela vamos a ver qué tal si vale la pena no vale la pena venir bueno baby ya tenemos la mascota del canal de guanita de estrés ya la vamos a liberar de un rato miren este point tiene como una especie de charquito aquí para que los niños se puedan bañar o si te quieres bañar bien relajado acostadito como tú quieras una montañita de roca demasiada brisa el ambiente se presta y no está haciendo mucho calor porque la brisa colaboró un poco y si se preguntan cuánto tiempo está del aeropuerto de aguadilla que es donde la mayoría de personas vienen para llegar a este punto o menos como 40 o una hora preparados él me dijo que esta piedra que me va a proponer matrimonio vamos a hacer un hombre yo quiero que todo el mundo comente si están entonces exacto esperando que el próximo vídeo sea de una propuesta esta es la única manera que puedes viajar a italia miren baby esta especie de piscina te sientas ahí te metes sentadito relajado la verdad que estás aquí a ver este point está nada dado pero estoy disfrutando al tiempo ya tiene sus charquitos ahí tiene sus pocitos que uno sentase a cortarse bien relajado hay pozos más hondos donde te puedes poner a hacer museo ver los corales los ejeritos y unos y otros peces por ahí hay como especie de banco de peces al fondo tenemos también lo que es como especie de rompedola no hay vacila se ve la bolita ahí la brisa que se ve en la cara y disfruta un montón bueno baby no todo en la vida tiene que ser disfrute y estar bañándose tanto también nos pega un poquito el estómago tenemos panzón así que nos vamos a lanzar un plato de destroy boricua como hay que tienen en el menú si algo nuevo relevante porque ya me acabo un sábado de tanto comemos hongo es bueno pero hay que probar cosas nuevas no podrán creer lo que vio a londra mientras estábamos comiendo tortugas marinas así que no habían servido muy bien el plato y vamos a verla aquí de cerca nos pedimos lo que fue tacos de pescado una ensaladita tostones me dio al ajillo me dio al ajillo como probarlo ahí que tal si vale la pena no vale la pena barato el me dio al ajillo estaba que a 14 pesos y cada 12.95 los tostones 4 pesos la ensalada 4 dólares más 2 pesos y me refiero a dólares el plato está muy bueno pescado cerradito como me gustan además de esta rica comida tenemos algún chévere que es una increíble vista al mar de que tiene todo el lado de coco al de parche al de colores y piña fresa Blueberry. Me da uno de Coco Parcha. Este es el de colores. Es correcto. Sí, me da otro de Coco. ¿Estás grabando ahí? Sí, estoy grabando, brother. ¿Eso va para YouTube? Claro, por favor. Estamos con el hermano. ¿Cómo tú te llamas, brother? Juan. Con el pana Juan. Aquí en Isabela, ve. Vendiendo los mantecados ricos. Los mantecados de... Coco Parcha. El lado caribeño, ve. ¿A cuánto están? Están a tres pesitos. Tres pesitos. Es más barato imposible. Es más posible. De Isabela para el mundo. Uno no puede venir a Puerto Rico, ir a las playas y no probar el respectivo helado de Coco o Coco Parcha, baby. Esto es demasiado icónico y demasiado bueno. Esto es una delicia. No está destroyed, baby. Ya tan solo tres dólares. Esto es demasiado barato, baby. Además de ver el pozo de Jacinto, les cuento que tiene una hermosa vista, baby, para hacer unas tomas con drones, fotografía para lo que ustedes quieran. Foto de cumpleaños, matrimonio. Lo que ustedes quieren hacer. Imagínense el fondo que tengo allá con esa vista del mar todo azulito. Todo azul excelente para disfrutárselo. Y con esta brisa, cogiendo aire fresco, ¿eh? Esto no tiene precio para nada, baby. Bueno, la historia cuenta de que uno llega al pozo, tú vas entonces a gritarle Jacinto y la vaca y el pozo va a empezar a subir agua. Sí, grita, grita. Tienes que gritar. Yo no voy a gritar. Tienes que dar la demostración completa. ¿Harlo tú? Ay, ¿te da pena? Sí. Ay, vita, ahora te va a dar pena a ti, ¿verdad? Anda, vamos a ver. En nombre de uno. Espérate, espérate, espérate. ¡Jacinto y la vaca! ¡Jacinto y la vaca! ¡Jacinto y la vaca! ¡Jacinto y la vaca!